Bienvenidos a Gramón y Compañía, conmigo un comediante de alta trayectoria, Aldo Show. ¿Cómo estás, Aldo? A todo dar guess a Dios, orgulloso de ver así, de que me sigan invitando. Yo creo que tengo dos o tres programas por semana. De repente, mi esposa es la que se fastidia, de repente mi esposa es la que dice que no. Le digo, pero espérame, ¿quién va a ir? No, pues es que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo otro. Pero no es de que uno descuide a la familia, pero de repente sí se me ansía mi esposa y me comprende como quiera mi trabajo. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y a ver si les gusta este programa, que se puedan reír un poco y aprender un poquito de la vida actual, de cómo están las cosas. Aprender, ya quisiera yo también aprender. Sí, aquí nos vamos a retroalimentar. Pues mire, yo he visto la trayectoria que tienes, Aldo, que hay varios comediantes contigo ahorita afiliados, están en Zarco. Sin embargo, tienes una gran trayectoria y, de hecho, Cristian Sotomayor ahí me aventó unas preguntitas que aventaras más adelante. Entonces, están listas ahí. Adelante. Yo te voy a corresponder, te voy a corresponder tanto, tanto, no, te voy a responder a todas las preguntas y aquí estoy. Yo estoy a oídos a lo que tú me digas. Entonces, oye, Aldo, te voy a preguntar, cuando tú estás en la primaria o cuándo fue el momento en que se dio cuenta la gente que traías ese ángel para ser comediante? Porque es muy difícil hacer reír. Yo creo que es más fácil a lo mejor hacer llorar, pero hacer reír, ¿cómo lo hace? Es lo que siempre lo he discutido yo con toda la gente. Si tú me preguntas a mí por qué me hice comediante, yo soy cantante. Sí me gusta, pues, las cosas, sí me gusta no presumirlo. Pero es una cosa, las cosas buenas las veo como bendición y es un talento, es una bendición el decir canto, el decir soy músico, estudié, me preparé con técnica vocal, con guitarra clásica. O sea, yo me preparé musicalmente y comediante por accidente. Y el tema, la pregunta que me estás haciendo es, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Yo creo que uno no puede estar en contra de la corriente, porque eso a lo mejor es un dicho. No sé si sea un lema o no sé quién inventó esto, de que sí es más fácil hacer reír que hacer llorar. Definitivamente para mí, sí hacer reír para mí es más fácil. ¿En serio? Cuando hay más comediantes, se arma, se arma la polémica, se arma el por qué. A ver, entonces, ahorita vamos a ver a qué edad fue cuando dijeron a la comedia, porque sí escuché que Oscar Burgos te estaba descubriendo ahí en la Ruta 1, ¿no? Que te vio en el camión, ¿cómo fue eso? Bueno, lo que pasa es que yo fui vocalista de la banda festival. Pero a ver, cuando fuiste, a mí me gusta mucho la música, de hecho este programa ha sido por música. Ajá. ¿Cómo te preparaste, cuáles fueron tus referentes musicales? O sea, ¿qué música tú escuchabas de niño? Porque uno siempre agarra lo de los papás, ¿no? Lo que te dan los papás, o no sé. ¿Cómo te preparaste? Yo tengo el alma vieja, a pesar de la edad que tengo yo, soy chavo ruco, tampoco soy tan chavito, ni tan ruco, pero yo tengo el alma vieja. A mí me encanta lo que hace Agustín Lara, me encanta la música de Álvaro Carrillo, José Feliciano, todo lo que yo, todo lo que es antiguo, desde lo que son los tangos, Carlos Gardel, gran compositor, cantante, todo eso. ¿Eso de qué época era? ¿Cincuentas? No, de Gardel es del, tiene 100 años, sí. De Gardel es del 17, 19, más o menos él ya andaba. ¡Guau! Sí, bueno, yo tengo 5 o 7, y cuando tenía 5 o 6 años, Carlos Gardel ya estaba viejón, ¿verdad? Y ya no vivía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son canciones... Que son clásicas, porque perduran. Son clásicas, y hay cantantes de una canción, hay compositores de una canción, que dices, ¿dónde quedó ese compositor? No, hay personas que nada más les pega una canción. Yo con que me pegue una, ¿verdad? Y ganarme un millón, como dice, yo quiero estar en la radio y poder ganar mi primer millón. No es cierto. ¿Cuánta gente no está ahí en el radio y no se gana el millón? Entonces empezaste en la música primero. ¿Te preparaste de joven? ¿Como a qué edad, más o menos? Cuando yo tenía 6 años, yo tocaba la guitarra, y un hermano mío fue el que a mí me enseñó a tocar la guitarra. Este es el tono de las, este es el tono de re, este es mi mayor. Y empezaba yo a tocar la guitarra, a la edad de los 6 años, y luego después, mi papá me impidió a mí que yo siguiera en lo de la música, porque decía, te vas a ser drogadicto, te vas a ser mujeriego, te vas a ser alcohólico, y no se equivocó. No, 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 este, no, 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 ni mujeriego, ni drogadicto, ni alcohólico. Siempre he llevado una vida sana, gracias a Dios. Sí tuve una temporada de que me gustaba mucho, este, tomar, pero nunca a idiotizarme. Nada más me tomo dos whiskeys. Si yo aguanto, si yo aguanto la botella, cuando tenía condición, porque ahorita ya casi ni tomo. Si yo aguanto la botella, me la tomo, pero si yo me empiezo a marear un poco, vas, hay que saber cortar, hay que saber decir hasta aquí, cosa que de mil, uno lo hace. Ya, mi referente de música son los sesentas y setentas, un poquito Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, Grant von Grey Road, Chicago, yo tengo una alma vieja. Muy, muy, muy buen gusto, pero estás hablando de los grandes, de, por ejemplo, de los gringos, de los cantantes, este, Alderao, Black Sabbath, o sea, hay muchos. Entonces, lo que yo te quiero proyectar es que, como tengo mucho ahí con los chavos que doy clases, les digo, a ver, ahí va este video, porque siempre les pongo videos así como que de antes, y le digo, a ver, ¿qué dice la música? ¿qué dice la melodía? ¿en qué contexto está? Porque ellos, ya te visitan a otros programas y estamos en la misma sintonía, pues ahorita la música comercial, pues es lo efímero, yo quiero lo efímero, lo rápido, lo sin sentido, a lo mejor en otras épocas también se ha dado. Pero eran las canciones con más mensaje, te puedo nombrar mil, porque yo traigo un repertorio amplio, además de mil canciones, pero te puedo decir que antes, que antes de 100 canciones antiguas, las 100 canciones, 80 canciones eran con mensaje, y ahorita de 100 canciones con mensaje nada más unas dos. ¿A quién me refiero? O sea, si hablamos de compositores buenos, de cantantes, está, por ejemplo, Franco De Vita, que compone hermoso, que compone Roberto Carlos, que todavía están vivos, de los que yo admire compositores, pues es Franco, es Roberto Carlos, es Montaner, Ricardo Montaner, que compone precioso, todo lo que hace Montaner está hermoso, pero ya los demás hablan de puro sexo, hablan de, no, no, a mí me da vergüenza, de matanzas, de balazos, de, no. Fíjate, esa cultura, fíjate, la de balazos, la de matanza, y la gente va en su camioneta y como que se empodera, ¿no? Pero yo te voy a decir, las piezas musicales, vamos a decir, una de Led Zeppelin, la que tú quieras, Stairway to Heaven, la escalera al cielo, tiene momentos donde está la guitarra, momentos donde está, o sea, no nada más canta, el que canta se calla y deja a cada quien de los instrumentos que se vayan desarrollando, es como una pieza de arte, ¿no? Entonces, justamente le digo a mis alumnos y les pongo, búsquenlo en el Google, se llama Schitt's Art, así, Schitt's Art, o sea, mierda, arte de mierda. Entonces, fue una obra que se compró, inclusive alguien la compró por una buena lana y era una lata que representaba excremento y la gente compró eso. Entonces, la gente le gusta... Por el morbo. Y la gente le gusta comprar más sura. ¿Pero en qué año fue eso? En los 2000, 2000 para acá. O sea, es lo que uno no entiende por qué la gente... le gusta el mugrero, o sea... Así es. No, no lo entiendo. Yo no, por educación, por respeto, por ética, yo no puedo hablar mal de, por ejemplo, grupos que tienen mucho nombre, pero los escuchas y a mí en lugar de agradarme, de endulzarme el oído, se oye... Si es música de banda, no todas las bandas, porque hay bandas y grandes cantantes y cantores... Que sí están bien, en la banda MS a mí me fascina. Pero hay bandas sinaloenses que yo digo... Pues no todas, pero la mayoría están desafinadas y como que es un requisito... Es un requisito tocar el clarinete semitonado. Grupos que tienen mucho nombre, norteños, que agarras el bajo y está desafinado. ¿Y así le dan? O sea, si la guitarra está desafinada y luego no dan el tono... Qué molesto. Qué molesto. No me había fijado en eso. Oye, y luego, algunas canciones, porque ya te he visto que interpretas algunas de Bad Bunny, o así. Ah, sí, sin Bad Bunny, o sea, mi médico, mi niña y a mí. Tienes que estar al orden. A ver, ¿alguna que quieras citar aquí para la gente que pegue? Yo estoy esperando el primer error, por ejemplo, Arjona, Cortés, todos se han equivocado. O sea, nadie es perfecto ni yo. Pero si hablamos, por ejemplo, del señor Alberto Cortés, hay una canción tan estúpida que nunca la entendí. No sé si sea de él, porque él cantaba de Facundo Cabral, cantaba canciones también de Atahualpa Yupanqui, y él también era un gran cantante, filósofo y muy buen autor. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela. No me lo imagino en bicicleta perseguir a Manuela. Qué rollo. O sea, pues pueda que sin manos, pero en bicicleta, en la arena, pues, o sea, sin manos te vas a caer, te vas a ir de hocico. Sí, sí, sí. Entonces, error. Pero uno le busca el lado chusco. Claro, claro. Por ejemplo, escuchas una canción normal que si es con mensaje, ve. Susana, llámame. Susana, llámame. Luego, Dan, dices, si ya lo hizo, pues cállate, porque lo vas a estar cantando. Pero yo estoy esperando de buscarle el error. Digo, ah, por aquí me voy, por aquí está el caminito. Pero sí tienen mensaje. A mí sí me desespera, me desespera mucho. Arjona sí me desespera mucho. Pero sí canto canciones de él, sí lo admiro. Si tú me dices, antes de empezar con esto, por ejemplo, que esta canción no es de él, pero él la hizo de él en español. Si pudiera detener el tiempo, echarle un vistazo al pasado. O sea, canto esa canción de Arjona, canto mi primera vez, canto canciones, no se acaba el amor, solo con decir adiós. Pero no significa que no me lo vaya yo a comer vivo cuando él tiene un error. Por ejemplo, dice, ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. O sea, ¿tú crees que Jesús, con tanto trabajo que tiene, tanta violencia, tantas guerras, tantos virus creados por el hombre, tantos hombres infieles y mujeres lagartonas, ¿tú crees que Jesús, yo me lo imagino así bajando del cielo y niños con enfermedades terminales ven bajar a Jesús? Dicen, Jesús, ayúdame. Y Jesús, no puedo. Voy a afinar la guitarra de Arjona. Pero no significa, no significa, ayer Jesús afinó, o sea, uno hace cosas en nombre de Jesús. Pero yo estoy viendo, yo ya me imagino a Jesús afinando la guitarra de Arjona. Oye, está mal la primera cuerda. Miente. Oye, aquí, aquí, ¿qué pasó? No, eso se trata. Algo que he visto, hace poquito, este domingo fui a, bueno, este sábado, de un comediante, discúlpame, no me acuerdo el nombre. A ver, yo te puedo recordar. Es un comediante, ya tiene cierta edad, que justamente su número es cantar. O sea, es cantar, canta como José José, canta como Ricardo Arjona, canta como Ricardo Montaner. Haz de cuenta que tiene un rango de voz. Ándale. Un rango de voz. ¿Quién será? Pero así, amplio. Y la verdad, en la cuestión de comedia, dije, pero hace un gran show. Entonces, ya he visto varios comediantes que tienen un rango de voz impresionante. Entonces, yo pienso que a lo mejor pudo haber sido un caso el tuyo que dices, oye, mira, yo ya tengo estas tablas en la música, en el canto, y como tú dices, por accidente, diste la comedia. ¿Cómo fue ese accidente? ¿Te ayudó Oscar Burgos, mi pregunta, o cómo fue eso? Oscar Burgos, a mí me comenta, nos topamos en el Ruta 1. ¿Y por qué andaba en el Ruta 1, Oscar? Él vivía en Lanáhuac, aquí en San Nicolás. Sí, sí, sí. Privadas de Anáhuac, creo. Y yo iba ahí en Lanáhuac, en la avenida, digo, en la calle Rubén Campoamor y Zaragoza a tomar clases de canto, técnica vocal. Ahorita, pues, yo me voy levantando hace una hora y antes de llegar aquí yo debí de vocalizar. Siempre a mí me gusta ser muy, muy responsable, pero ahora, pues estaba cargando el equipo ahí en mi casa, me falló los cargadores y dije, pues déjame le entro al toro para ver si acaso todavía puedo y no, ya llené la camioneta de equipo y todo. Tenemos un evento ahí para este, para La Bala, Jesús Roberto La Bala y hoy es un evento de beneficio. Pero a lo que vengo, cuando yo me hago comediante, este, yo tenía como unos 16 años y falta Godine Chou ese día porque él ya traía muchos compromisos y por accidente me hice comediante porque me dicen, tú vas a ser el número de Juan Gabriel. no, tú vas a cantar como Lucha Villa, pues cantar sí, pero no, te vas a poner un vestido, ¿qué me voy a poner un vestido? Me pongo yo el jorongo, me pongo el sombrero, pero no me voy a poner una falda yo. No, pero es que así tiene que ser y era un discutir. Entonces llegó el momento en que sí lo hacía, yo me ponía un saquito de Juan Gabriel, me ponía una falda así amarrada, así con, ¿cómo se le llama ese que pega? Velcro, ¿no? Sí, Velcro. Me ponía la falda, órale, como Lucha Villa y órale, va, pues hay que ser profesional. Y pásenme los tacones también. No, y el labial también, no, 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 pero me tenía que entender que ya mi trabajo iba a ser así, o sea, hacer imitaciones, personificarme y trabajar al 100, o sea, yo no podía yo tener limitaciones porque me daban de baja, así de fácil. Ya. Entonces, termina él, fue como una escuela para nosotros porque ahí en ese grupo, el grupo Cuauhtémoc Show, ahí era la escuela de muchos comediantes. Ramiro Alejandro, el camaleón, Rodolfo Sebastián, un gran imitador, el paparazzi, Juan Manuel, el hermano de José Luis Agar, el de la colita, el gordo, el ex gordo porque ya se operó y muchos comediantes. Entonces, yo me inicié ahí y yo ya sabía, ya tenía las tablas de lo que era la comedia, pero yo nunca me imaginé estar haciendo payasadas. Fíjate. Pero es un don, eso es un talento. ¿Y lo de la ruta 1? ¿La ruta 1 qué onda? El de la ruta 1. No, o sea, que estabas ahí. Cuando me comenta a mí, qué bueno que me recuerdes porque yo. Pero tú hiciste un número ahí o qué pasa. Pero no, ahí me topo, yo a Óscar Burgos y me dice Óscar, oye Aldito, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí cantando con la banda festival? Yo fui vocalista. Yo te quiero de comediante. Dijo, vamos para presentarte ahí al señor Leal que era el dueño del Unicone Sur. Es el dueño. Y voy con el señor Leal y me presenta a Óscar Burgos y empecé yo ahí como animador cantar y animar a la gente. Entonces tenía que hacer algo de show porque yo sabía que la paga de cantante pues era muy baja y la paga de los comediantes era ocho tantos más. Entonces dije, yo quiero ser comediante, ahora sí, pero fue por conveniencia. Claro, claro. Entonces empecé yo, no me fue mal, no me fue mal y bendito Dios hasta la fecha cuando me paro en el escenario ni aunque sea como trovador porque de repente me contratan a mí como trovador y también voy, ahí estoy, me da mucho gusto trabajar de trovador ni aunque no se cobre lo mismo. Pero también en automático empieza uno ahí a hacer reír. Oye Aldo, y bueno, en la comedia yo he visto declaraciones de varios comediantes pero estaba viendo algunas tuyas de que no te gustaba que, o sea que dices, ves el número de alguien que lo hizo y obviamente uno como espectador vas a un evento o algo y pues ni te lo esperas, ni te lo esperas que ya es de otro y que se lo fusilan. Entonces, tu proceso por así decirlo de escritura de los guiones que traes, tú tratas de no contaminarte, ¿no? Tratas de no ver a los demás para evitar, o sea, ¿cómo es tu proceso? No es bueno eso, no es bueno. Yo desde que yo empecé como ya como comediante, primero empecé con lo del grupo Cuauhtémoc y luego después yo ya no veía a nadie, yo no veía a nadie. Admiraba el trabajo de Héctor Samarino, admiraba el trabajo de Lalo La Palma, que son los pioneros de los stand-up, el de Huichibán, de Lalo La Changa y de todo, pero ya opté ya por no estar viendo a nadie y empezar a hacer, empezar a crear, empezar a hacer al comedia pura, o sea, ¿provia? Propia, o sea, ¿y cómo te retroalimentas? O sea, igual no me digas el secreto, pero una que otra cosa sí se puede, claro que sí. Hay muchas cosas chuscas, los comediantes hablamos, todos los comediantes hablamos de nuestro primer beso, nuestro primer pedito, hablamos del amante, del motel, hablamos del maestro de la escuela, hablamos de una historia que te pasó con la primera novia, entonces llega el momento en que dicen, ay, es que está hablando de su esposa. Yo empecé a hablar de mi esposa hace más de 30 años y luego después el señor Edmundo Miller, Rogelio Ramos, ellos también muy buenos comediantes, pero ellos decían, pues qué chiste, de estar platicando lo de su esposa y yo no sé por qué se ríen, decía Edmundo Miller, muy bueno, el maneja muñecos, hijo de don Paco Miller, pero yo empecé a hablar, a hablarlo de lo que me sucedía con mi esposa, cómo me la conocí, de novios, cómo andábamos, las experiencias que tenían ahí, las experiencias y luego hablo de una experiencia que me pasó a mí de mi primer novia, pero es una historia que no sucedió, pero la gente se lo cree, de una novia que tuve yo, que todo el mundo se la echó, menos yo, todos, todos, todos. No manches, oye, a ver cuánta gente le resuena eso. Ah, pues yo me enamoré mal, ¿verdad? entonces, de repente mi esposa o mis hijos se meten tanto en el papel, en mi mundo, que creen ellos. Te preguntaron, ¿y quién fue tu primer novia? Pero claro, que yo, yo, yo me baso en una historia real. Claro. En una historia real yo me baso. Por ejemplo, tengo ahorita, mi show ahorita es hablar de cosas nuevas, cosas frescas. Traigo el show de mi yerno, mi yerno consentido, y esa está buenísima, nomás que no la puedo contar porque estoy por subirla a las redes. Es primicia, es primicia. Ajá. O sea, lo estás guardando. Bueno, pues más o menos si puedo darle una probadilla de que mi yerno es mi mejor amigo, mi yerno yo lo amo, como si fuera mi propio hijo, hasta siento que lo tuve yo conmigo. Entonces la gente dice, pues qué pasó, ¿por qué tanto lo ama? Porque tiene lana, tiene billete. Yo quiero lo mejor para mí. Ya. Entonces pierde con él y vuelven y pierden y vuelven y otra vez. Entonces llegó a ser mi mejor amigo porque un día yo salí del motel y iba yo acompañado y él venía con otra. Él venía con otra y me ve y me dice, suegro, el muy educado se baja del carro. Buenas tardes. Dice, buenas tardes, suegro y todo. Pido un favor. Ni usted me vio ni yo lo vi. Estamos, estamos. Facto de caballeros. Sí, y ni él rajó ni yo rajé. Eso son yernos. Entonces ahí empieza la historia de donde me ve batallando con una camioneta, con mi camioneta que es una camioneta pues ya viejita. Sí. Y me dice, ¿qué pasó con su camioneta? No prende. Vamos por una, yo se la brindo a la agencia, yo se la compro. Entonces, empieza a hacer tantas cosas que se da a querer porque me lleva a Europa, yo no conocía Europa, me llevó a Europa con toda la familia y mi hija también ahí de novia y me lleva a los Hidalgos aquí en la avenida Gómez Morín y Amazonas a uno de los mejores lugares porque está la torrada entre los Hidalgos y está guau del top 10 de lo mejor de aquí, San Pedro. Y ya estando ahí, imagínate, me dice mi esposa, oye, ¿qué onda aquí en este lugar? ¿Por qué tanta agua en las mesas? ¿Cómo llegamos aquí? Sí, pues es que el yerno me mandó la ubicación para invitarnos a cenar ahí, pero cuando ve a mi esposa mucha agua dice, ¿por qué tantos vasos con agua? Le digo, ¿para las moscas, mamacita? Para las moscas. ¿Cómo para las moscas? Le digo, sí, mira, es como cuando vas a comer a un puesto de tacos, hay una bolsa grande de agua, grande totota. Sí, para que no se acerquen. ¿Para que no se acerquen quién? Las moscas. Las mosconas, porque se acercan las moscas y ven el reflejo y dice, esa fue la respuesta que le di y me dice mi esposa, ¿está bien elegante aquí? ¿Traes dinero? Le digo, sí, ¿cuánto traes? 2,500. A ver, muéstrame. Saco la cartera, le digo yo, 1,060. Odio el que hizo los 10 de 20, como no tienes una idea. Entonces llega el mesero. Eran 3 de 20. 3 de 20, yo, o sea, yo los... 1,060 en lugar de 2,500. En lugar de 2,500, pero a mí me dan a veces una propina y me quieren apantallar. Oye, una propina. O sea, llega el momento que dices, ay, sin voltear a verlo, este es de 20, güey. O sea, me encabrono, me encabrono. Dame el de 500, porque el de 500 no es así de hule plástico. Ya. No sé qué material sea. Ya estando ahí, se acerca el mesero, le digo, tráeme una botella de whisky, ve al Oxxo, te voy a dar 500 pesos, te vas a quedar con 280 pesos para ti y a mí me vas a traer una botella de whisky de Black and White. Le digo, no señor, ¿cómo? ¿Cómo qué? O no puedo. Oye, ¿por qué no puede? No me lo permite la empresa y va llegando mi yerno. Dice, ¿qué pasó? Ven para acá, perro. Se le acerca a mi yerno. Dígame, señor. Trae una botella de Johnny Walker de etiqueta azul a mi suegro y otra para mí. O sea, nomás la entrada de 24,800 pesos. La madre. No, puede ser. Entonces, mi esposa asustadísima, oye, ¿ya valió? Espérame, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Aquí está mi yerno, o sea, mi yerno es mi pastor. Nada me va a faltar. Es mi fortaleza, es mi luso. No, ok. Entonces, ya estamos ahí. Ese es el juego que traen ahí. Ajá, pero ese lo traigo yo así de show. Lo llega a la cuenta y mi yerno saca, ¿por cuánto es? Dijo, 36,000 pesos. ¡A la chica! ¿Cómo? Le digo, mi hija, ¿dónde está tu novio? En el baño. ¿Qué está haciendo su rando? Puta. Sale después de hora y media mi yerno. Le digo, te, me asustaste, cabrón, paga la cuenta. Sí, ¿cómo no? Saca el fajo de billetes y el fajo lo trae doblado. Sí. No lo trae en la cartera y empieza a contar así. Y platicando conmigo, fíjese que me gusta, no platiques, güey, estás contando dinero. No, sí, no hay pedo, no hay pedo. Espérate, güey, no, no, y me iba caminando, no quiero platicar contigo. ¿Será que yo soy tan la sustompa al dinero? Una vez vendí en tiempos de pandemia una camioneta en 150,000 pesos. Remate, la remate para pagar. Remate. Y me paré en un comedor de seis sillas que tengo y empecé a caminar 20 centímetros, 1,000, 2,000, 3,000. Se fue. Y mi yerno paga 35,800, y fue sumar. Dijo, deja, paz, paz, y la propina, el 20, deja 7,100, a la chinga, tanto dinero que no puede ser. Entonces, dejó, deja la propina, me abraza, me dice, yo se lo quiero mucho y yo me le quería zafar para pellizcarle 2,000 a la propina. ¿Así como qué? Sí, yo quería traer 3,060 en mi cartera. Hijo de la chinga. Y la mesera se tiró un clavado y agarró el dinero, te la pelaste, viejito. Voy a regresar, cabrón. Voy a saber. Entonces, esa es la historia de mi yerno cuando pierde otra vez con mi hija y a mí me encabrona que haya perdido con él otra vez. ¿Qué recapacita? Pues es que mi hija está mal, está mal de la cabeza, ¿cómo lo va a soltar? Dime que se sentar cabeza. Y me dice, papá, no puedo estar con él porque es muy mujeriego. Trabaja mucho, en algo se tiene que entretener, hija, por favor. No, papá, no me dices consejos, por favor. Es bien marihuana y cocainó, mano. Ok. Son etapas, mi hija. Mírame a mí, yo estoy limpio. Protegiendo al yerno, protegiendo al yerno. Sí. Y me dice, no, ya es mi decisión perder con él y me encabrono, le digo yo. Y mi camioneta. Pero ya, esa historia dura como 20 minutos. O sea, se va a subir al internet, pero ya, 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 con gracia. Está bien, cañón. Ah, traemos muchas historias, traemos una historia también de una muda, pero esa está genial, pero está fuerte. Ok, ok. O sea, aquí tienes mucha gente culta, mucha gente que te sigue. Oye, acaba de venir Tatiana Clutiara. ¿Quién? Tatiana Clutiara. Tatiana, oye. Fue la previa invitada aquí. ¿Y ahorita? Desde México vino aquí a Monterrey. ¿Y Tatiana Clutiara ahorita, ¿dónde está? ¿Está en el mundo de la política todavía? Ella es ahorita la coordinadora de los voceros de Claudia Sheinbaum y posiblemente puede competir aquí algo, en Monterrey. Todavía no saben qué van a hacer, según. Pues ahí, ahí se andan peleando muchos de los partidos porque en la familia es como hablar de fútbol. Unos tigres, otros rayados. Oye, ahí está Marcelo Obrad y a ver qué me vas a dar. A mí me han ofrecido de alcalde, me han ofrecido de regidor, de diputado. ¿Y luego? ¿Por qué no? Por tu vida, a lo mejor Crita tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Estoy bien con mis shows porque yo creo que si tienes cierta edad, ya estás maduro y yo creo que sí puede hacer algo bueno por las personas. No. ¿Por qué? Porque ya estando ahí te embarras. A mí no me agrada la política para nada. Por intereses. Y aparte de eso, por el dinero, o sea, estás de alcalde y a veces se prestan, a veces si cortan la luz en una colonia, van y le mientan la mamá al alcalde, pero no está en él. O sea, si no hay luz mercurial o si no hay columpios, o sea, no está en él. Hay mucha gente atrás de él. Claro. Pero yo veo como, me tocó una vez allá en Escobedo, no digo en qué año, hace muchos, hace 20, 25 años, y uno de los alcaldes que estaba ahí, una señora alimento, la mamá, nos tiene sin agua, nos tiene sin luz y vienes a hacer campaña para alcalde. Pues, ¿qué te pasa? Hace poquito vi uno ahí, bueno, a lo mejor, ya sabes quién es, bueno, una rotonda que hizo por ahí, ¿no? Pero total, le decía mugroso a este alcalde, eres un mugroso, y le dijo el señor, el alcalde, o sea, en ese entonces estaba de alcalde y luego se iba a lanzar de otra cosa, no recuerdo, creo que sí, bueno, porque después se van a dar cuenta de quién estoy hablando, pero le dijo el alcalde, a ver, venga para acá, deme sus datos, dónde vive, deme su teléfono, no tengo teléfono, una vecina, y ahí me habla y su dirección, vamos a arreglar lo de usted en estos días, antes de la próxima semana, para el viernes, ya se va a arreglar eso, ya, y lo me acerco yo con el alcalde, digo yo, y si le vas a arreglar, no va a discutir, yo digo, no está en mí, no está en mí, o sea, si tiene mucho que ver que yo de, oye, ¿qué pasó? El manejo de situación, pero, el manejo de situación, pero no, de las calles que son los regidores, que de los que, las leyes, y juez de barrio, y todo, paz, 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 o sea, es una cadenita, que para llegar al eslabón bueno, dices tú, ¿por dónde, por dónde? ¿por dónde? ¿cómo? o sea, y a mí no me, a mí no me agrada ahorita la política, si quizás, más adelante, que ya no tenga yo el trabajo que tengo ahorita yo, sí, pero no, no me, no me gusta, ni aunque haya billete. Oye, te voy a contar algo porque, que no se me vaya a pasar, yo estaba en una, en una facultad, una facultad, y tú fuiste a un evento, ¿sí? A ver si te, te acuerdas, espero que te acuerdes, fue hace dos años, un diciembre, no, esto voy a decir, tú llegaste ahí, había un ambiente, bien cabrón, porque los maestros estaban, eh, no contentos, te lo voy a decir. Ah, que por la mesa directiva, o por el director, o por, lo que se acostumbra es de que, como que le den una, una rifa así, como que de regalos, esa vez no hubo, tú llegaste, eh, y si les dieron tarjeta a todos, a todos les dieron tarjeta de dinero, que, y todo, de como que chido, y luego como que, como que la gente esperaba así, como que ver físicamente, que ah, me van a dar un regalito, lo que sea, entonces como que no vieron eso, ya me acuerdo muy bien que tú llegaste, batallé, es la primera vez que, que yo te veía en vivo, esa vez, a mí me tocó, este, y dije, ah, mira, con ganas viene Aldo Shoga, había una atmósfera, cabrón, o sea, yo digo, está bien, o sea, yo pensaba, está bien, a mí me encanta eso, en serio, a mí me encanta, te gusta, te gusta jugar así, en la bombonera, ahí en Boca Juniors, o sea, en River Plate, después de 30 años, de comediante, cuántos eventos, yo tuve, en el Teatro Versailles, nueve años, nueve años haciendo teatro, es algo histórico, te puedo decir, es algo que fui, pues, bendecido, verdad, por nueve años, porque, pues, ¿quién aguanta tanto? Lo máximo que aguanta, que John Milton, o Jesús Roberto Lavala, por ejemplo, oye, que todavía tiene el temporada, seis meses, ocho meses, un año, las obras, o Renan Moreno, una obra, que acá las gorditas, duró 15 de cuantos años, pero aquí en el caso mío, solo nueve años, pues, es algo histórico, porque Wichival no había hecho. ¿Cómo lo hiciste? Porque, bueno, yo me retiré, no por ti, sino porque otra situación, me tuve que retirar, pero dije, a la madre, si había un ambiente como que medio cañón, ¿cómo lo hiciste? Si te acuerdas, fue un diciembre, fue en un hotel, de hecho, no vamos a decir dónde estamos ahorita físicamente, pero, hacia aquel lado, así por la carretera nacional, ¿no te acuerdas? Pues es que yo he tenido eventos, he tenido eventos difíciles, fue de, fue de, fue de, bueno, en la esfera o algo así, no me acuerdo. No fue de abogados, ¿no? El frente, el evento. No, no fue de abogados, era de maestros, digo, de maestros. De maestros. Bueno, ¿cómo le haces para levantar el rating, cuando hay una atmósfera que tú dices, tú no tuviste la culpa, y a lo mejor ya había como que la gente, Tatiana justamente estaba hablando de eso, de que a veces uno ya tiene una predisposición, haz de cuenta que vienes enojado a tu casa, y alguien te dice algo, ah, me chingada, o sea, ya, tú ya tienes una predisposición, entonces, ¿cómo le haces con los públicos, que no por ti, que ya tienen una situación, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué es lo que te dice? Se busca la manera, se busca la raíz del problema, y a veces cuando no encuentras la raíz, tienes que entrar con una dinámica con la gente. ¿Cómo cuál sería? Una dinámica que has hecho ahí. Por ejemplo, me ha tocado a mí, puedo decir nombres, porque pues no, son grandes personas, personajes también, me ha tocado, por ejemplo, donde ha estado Benjamín Clarión, Benjamín Clarión, pues fue alcalde, fue, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué fue con Benjamín? Aldo Fassi, por ejemplo, que roban mucho foco. Sí. Donde ellos están, sí, la imagen, la imagen, y donde va llegando, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo estás? Sí. Entonces me dicen, oye Aldo, ahí va llegando tu tocayo, y entonces de estar yo cantando una canción, yo entré con la de New York, o sentirme vivo, de Manuel Laguna, siempre entré con una canción de mensaje, en diciembre, entonces le digo, otra vuelta, creo que había entrado con New York, it's up to you, New York, New York, para parar, ahí le hago yo los músicos, síganle, 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 porque el señor Aldo, andaba saludando, a toda, toda, toda la gente, y toda la gente, otra vuelta, la gente, ni siquiera se dio cuenta, que yo canté la de New York, dos veces, sí, o sea que, ustedes siguieron, sí, desde arriba, señales de músico, desde arriba, otra vuelta, from the top, ahí va, y vale, dale, ya termina de saludar a la gente, el señor Aldo Fácil, y donde se sienta, todavía, no sé qué, no sé qué, qué estaba hablando, qué estaba diciendo, no sé, me importa un camino, qué estaba haciendo, pero me estaba robando foco, porque yo debí cortar, y empezar, qué tal amigos, buenas noches, cómo las están pasando, me da muchísimo gusto, los que hacen posible este evento, a ver, dónde está la mesa directiva, o sea, el director, un aplauso para él, porque él fue el que autorizó, lo que tú quieras, pero era un evento aquí, de un cumpleaños, ahora que me acuerdo, fue un evento de, de este, que fue también alcalde, de acá de Apodaca, de los Flores, Reymundo Flores, Reymundo Flores, es uno de mis mejores clientes, y cuando yo estoy haciendo el show, estaba el señor Fácil, y digo, en estos momentos, hace presencia el señor, Aldo Fácil, un aplauso fuerte para él, a la, ta, 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 y les quiero decir, que la mayor parte de mi show, mis chistes, mis monólogos, me ha valido mucho, platicar con él, porque él me pasa, mis, las historias, muchas historias, que yo cuento aquí, en el escenario, de Apodaca, y este show, se lo quiero dedicar a usted, y no me importa si le llegan a ayudar a pasar esto, en ese momento, me puso atención, y lo tenía calladito, me dicen, oye, pero que bárbaro, pues deje, no es posible, que me esté robando foco, ¿cómo se le ocurre, hombre? ¿quién es el que está, el que me va a echar aquí a perder el show? No se trata de que él sea una mala persona, ¿verdad? Pero dije yo, me está robando foco, tas, 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 voy contigo. Sí, ¿cómo le hago? Oye, aprovechando, en el grupo de Zarco, tienes a varios comediantes, ellos, como en un equipo, en un equipo de fútbol, cada quien tiene su función, y en una banda de música, tú sabes que hay, a lo mejor está el líder, está el que arregla esto, el otro. El que picha las canciones. El que picha las canciones, y tú me la pones, y yo meto, bueno, X, la pelota. Bueno, oye, ¿qué papel podrías clasificar a tu equipo de Zarco? Por ejemplo, ahí, tienes a Lili, tienes a Kevin, ¿qué me puede decir de cada uno? Así como que, bueno, él aporta esta parte del equipo, o estos se abocan más a esto, ¿cómo podríamos definirlos? A ver. Yo escribí mucho tiempo, sigo escribiendo, ya poco, el que escribe los guiones, es mi hijo. Pero, en el caso mío, cuando yo escribía, yo decía, este número es para este actor. Es como el que hace canciones. Acabo de ver, acabo de estar con Nicho Hinojosa, el día de ayer, y tenía mucho talento, estaba Charlie González también, y muchos compositores. Pero me ve a mí, aquí en el Canal 53, es un señor que se llama Ricardo González, un cantautor muy bueno, y me dice, tengo una canción para ti, qué bueno que te veo. Ah, cabrón. O sea, haces una canción, y dices, como el mismo Napoleón, el mismo Juan Gabriel, esta es para José José, nada te llevarás cuando te marches, esa la canta Napoleón, y esa es la compositor. Por ejemplo, si me dejas ahora, este, lo que un día fue no será, esa es de Napoleón, pero dijo, se la voy a dar al señor, a José José, para que la cante. Entonces, yo creo que cada quien, esta canción es para tal, es así, es esa. Le acabo de escuchar una historia, este, a José Luis Agar, ayer, en el TikTok, que llegó a un restaurante, y lo confundieron con Franco Escamilla. Y el señor, y todo. Porque la gente está tomándose fotografías con él. Una fotografía, en el Instagram, ya etiquetándolo. Sí, pero dice él, que le dio gusto, porque lo confundieron con Franco Escamilla, le pusieron una botella, le trataron con madres, los meseros, pues órale, es la historia que él cuenta. Ya, entonces, muchas gracias, señor Franco Escamilla, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Digo, pues como yo no pagué la cuenta, y se fue. Entonces, yo lo vi ayer, pues yo lo quiero ver, para decirle, cual quiero que sea, un final que quiero que ponga él, porque a él siempre le dijeron Franco Escamilla, yo le quiero poner un final donde, si me ve, porque lo agarra, donde él va saliendo del motel, y alguien lo ve y le dice, soy Franco, José Luis Agar, no te confundas, soy Franco Escamilla. Oye, oye. O sea, ya lo estoy viendo, dijo, ya, déjame, déjame le pongo el final. Ahí, a mí Barragán, este, no sé, se pide a Barragán, este señor es comediante, él es de Colombia. Me vio a mí, y me dijo, muy bien, señor excelente, y dije, no, me gusta la crítica. ¿Te gusta la crítica? Sí, y me gustaría que perfeccionaras esta rutina, y me gustaría que perfeccionaras esta rutina, y ponle este final. Entonces, el final de donde va bajando Dios, va bajando Jesús, los niños, con enfermedades, él dijo de cáncer, yo digo, enfermedades terminales, para no herir sentimientos ni nada, y, y este, no puedo, voy a afinar la guitarra de Arjona. Ese final me lo puso a mí. Es lo mismo con los actores, o sea, hay, yo creo que los mismos que escriben novelas, dicen, esta es para Colunga, pero Colunga, pues ahorita ya está de los viejones, entonces sale de papá, o sale de tío, o de abuelo, no sé. Claro. Ya no pueden ser galanes, este, un, el que le dio la cachetada al otro reportero, ¿cómo se llama? Se parece Superman de las caricaturas, pero, ¿cómo se llama? Es un, de Televisión estuvo muchos años. Eduardo, Yáñez, 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 Eduardo Yáñez, sí, y, y, ya no puede ser el, el actor, o sea, no, pues ya pasó su tiempo. No puedes, yo de que salgo, no puedo salir de galán, yo de que, ay, que me voy a casar. ¿A quién pones de galán ahí? Pues pongo a la gente que está joven, que, que, que no, no están guapos, están bien feos todos. Oye, ¿quién es el que trabaja más de ellos? Sí, hay mucho talento. ¿Quién es el que trabaja más, con mi hija? Mi hija postiza Lili Aguilar. Es muy trabajadora. No es mi hija, verdad, pero es muy puntual, y es muy capaz. El otro era Gil Rodríguez, que, que, que ya no está con nosotros, él se fue. ¿Cuál era la aportación de Gil? ¿Él te ayudaba a escribir? Yo, Gil, él tenía el talento ya. Él era un gran payaso, un animador. Entonces, me admiraba mucho, él anduvo conmigo en los eventos. Dijo, yo le pongo ahí, soy su DJ, o, o me voy de cargador, o de animador. Yo quiero andar con usted. Le dije, vente. ¿Todavía lo recuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente bien, y siempre fue con mucho, pero mucho, mucho, mucho talento. Y yo, solo a Gil, yo batallaba con él, cuando él decía, un no te quiero, a una actriz X, que le ponía yo, ya sea Nelly, o ya sea, quien pusiera yo a Lili, a la que tuviera yo ahí de actriz. Entonces, le vas a decir, no te quiero. Pero no vas a decir, no, no te quiero. No, el no te quiero es enojado, porque ella te fue infiel. No te quiero. Ya no puedo estar contigo, agárrate el cabello, estíratelo, jálatelo, llora si puedes. Ya. Sí. Pero es que, pero es que, dale. Lo fabuloso de este señor de Gil, que yo lo estuve moldeando, y a los dos años, él me corregía a mí. Te faltó, te faltó aquí. No, no me gusta cómo lo estaba haciendo. A ver, qué pasó. A mí me encanta, a mí me gusta ser criticado y que me digan cómo mejorar. Yo siempre estoy a oído, siempre, siempre. Claro. Y llegó el momento en que no leía el guión. Oye, vamos a leer el guión. Dame el guión, yo lo veo, prácticalo tú, y ahorita sale. Tenía una magia, con la gente, un bonaba bien bonito y un talento al millón. Pero, pues, se nos fue. Oye, Aldo, y aprovechando el tiempo, así rápido, los chicos de preparatoria, por ejemplo, pues, también de facultad, ellas están, yo también le doy clases en secundaria de repente, pero, oye, yo tengo, bueno, hay conocidos, por así decirlo, o familiares de repente, que vas a una carne asada o algo, y ellos, en el celular, ya te da cuenta que no vino la persona. No, qué hueva. Se perdió. Oye, a veces van, están caminando, a la madre, yo vi uno que se te estaban de la prepa de 22 saludos, oye, que los alumnos van así, ¿no? Como que no saben. Ah, es que los hijos, traigo una rutina yo, no puedo decir las palabras, no más así, no más así. Como que. Los hijos de ahora vienen, mensos, o sea, las nuevas generaciones, en 99.9. Sí, o sea, no todos, en 99.9. En 99.9. Sí. Pero, yo paso por mi nieta, al Instituto San Diego. Ok. Ahí está estudiando el kinder, mi nieta, y cuando yo voy pasando por la prepa 22, por error, a la una de la tarde. En la mera salida. Me fui yo por la rotonda, porque había una desviación, estaban arreglando ahí, los de agua y el enaje, y tal, la lomba, y el no pases, y los conos, hijo de su madre. Pues, totales de que paso por la prepa 22. Saludos. Y faltando 80 metros, antes de la puerta principal, se oye, riiii, no puede ser, dice mi vieja, ya tocó el timbre. Imagínate, salieron 2,800, o 2,000 alumnos y alumnas, y no tienen la precaución, si yo vengo en mi carro, de caminar rápido. Estaban 2 chavos, que se andaban persiguiendo, y luego uno lo estaba, jugando a las luchitas, así, no, que no sé qué, dame lo que. Ahí, en el cofre, ahí. Ah, el carro usted. ¿Qué pedo? Pítale, no me van a hacer caso, y caminan en horda. Se me figura así como, porque traen un morral, como los de Walking Dead. Sí, Walking Dead. Y ahora sí, hasta se queda amendo, y empieza la música de Walking Dead. Dije yo, ¿qué pasa? Se me acercan 10 personas a mí, en el parabrisas. Dije, ¡ay, la chinga! Y una huerca se quería meter a mi coche, por suerte traía una pluma, y con la punta de la pluma, le hago sin la frente. Y ya, continué mi carrera. Pero, hay que alucinar, si no, ¿para qué haces comedia? Oye, fíjate, hablando de eso de comedia, bueno, la persona por la que estás aquí, que me pasó tu contacto y todo, me dijo algo muy importante. Sí. Fíjate. Ay, Cris, muy buen actor, muy talentoso Ay, Cris, y va bien, va bien, va bien. Saludos, el Ay, Cris y el Cumbias lo está aprendiendo, la verdad, todavía. El Cumbias. El año pasado dio el hitazo ahí en redes sociales y todo. Un personaje que él trae del Cumbias, y pues agarra pueblo y agarra todo. Crecimiento exponencial. Ánimo. Oye, te decía, bueno, una persona me dijo, mira, hazlo show, estaría padre que lo invitaras, este, y me habló de esta vertiente. Venimos de una pandemia, que ahorita ya es pospandemia, pero hay gente que ya, bueno, todavía hay vestigios, ¿verdad? Hay gente que tiene secuelas, pero, por ejemplo, la comedia, la importancia, estábamos hablando de eso, la importancia que es la risa en la vida de uno diario, o sea, por ejemplo, los godines, todos los que estamos día a día, que tienes que ir a ganarte el pan de cada día, y, ah, pues tengo que echarle ganas, tengo que echarle ganas, los impuestos, si tienes que trabajar, de hecho, escuché en algunos podcast tuyos que tuviste hasta cinco trabajos en algún momento de tu vida. Sí. Entonces, digo, y a mí me tocó tener cuatro, no cinco, pero sí tenía cuatro al mismo tiempo, este, de eventual, ¿verdad? En esto, en esto y esto. Oye, entonces, estás, digo, estás al pendiente de lo, y eso me agrada, te digo, porque viene yo aquí a entrevista contigo este programa, este, me encanta, de verdad, por cierto, la entrevista, muy buena entrevista, te felicito. Gracias. Pero, te informaste bien, por medio de iCris, yo creo que me ha de haber visto, o lo he comentado, yo trabajé, tuve cinco trabajos, tuve cinco trabajos, cuando me han, o sea, recién casado, y mi esposa le dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, yo nada más voy a venir a dormir, me levanto y me voy. ¿Cómo? Sí, así de plan. Así. Pero, bien, bien, llegué a trabajar, mi primer trabajo que tuve fue en el restaurante El Palenque, y ahí en ese restaurante, este, me dijeron, no ocupamos cantante, dije, yo quiero trabajar aquí, pero no ocupamos cantante, dije, ¿qué es lo que ocupan? Un guitarrista, dije yo, de ahí eres, pero tiene que ser guitarrista clásico o vibriesca, ¿sabes tocar como vibriesca? Le dije yo, sí. Bueno, pues aquí te espero la próxima semana, yo ya estaba tomando clases de guitarra clásica, entonces lo que yo tomaba de clases de guitarra, pues era que, lo que era clásico, lo que era clásico, todo eso, entonces me dicen, tocar como vibriesca, le digo a mi maestro, habrá manera, de que me enseñe a tocar como vibriesca, le digo, cuando lo puedes hacer, escucha, mira como ando mujer, ya está toda la canción, wow, que esa canción, una canción, si Adelita, si Adelita fuera con otro y dale, pero me dijeron, al momento en que cantes, te vas a ir, ¿cómo? ¿cómo que me voy? No queremos que cantes, nada más guitarra, duré cuatro meses, y la primer canción que canté, que me corren, se lo cumplieron, me corrieron, decíste que engancho, que te corran del jale, no manches, ¿qué pasó? No, pues me corrieron, entonces me pudo mucho, porque en ese trabajo, yo empezaba a las 12 del mediodía, y no querían, no quiero que estés cantando, nada, la gente va llegando, y pones algo bonito, o algo clásico, cantaba esa, que el amor es gris, lo que tú quieras, pero, este, canté yo, y ya, me corrieron, pero después de ese trabajo, a las 12, yo terminaba a la una, y a las 2 de la tarde, yo ya estaba trabajando, en un lugar que se llamaba, el Homero's Bar, abajo de la Macroplaza, de Samuel, el señor señor Samuel, ¿no de Samuel, el otro? No, el otro no, pero ahí yo, yo cantaba, y hacía show, mis primeros pininos, entonces terminaba yo ahí, y luego me iba a la Holiday Inn, Crown Plaza, ¿ahí que también, música? Cantaba, yo terminaba a las 5, y ya me iba yo corriendo, ahí por la Macroplaza, hasta llegar ahí, al Holiday Inn, hacía 10 minutos, a mí me esperaban el grupo, y empezaba a cantar, entonces, era de 5 a 6, y luego de 7, a 8 de la noche, ahí mismo, y luego ya terminaba de trabajar ahí, me iba yo al Gusto de Puebla, a trabajar como trovador, y hacía show también, a mis primeros pininos, ahí con la guitarra, y hacía show, órale, sin micrófono, y sin nada, échale a trabajar para 200 gentes, porque no tenía yo sonido, no tenía, no tenía sonido, y no tenía dinero, para tener un sonido, ¿qué edad tenías ahí Aldo? 18 años, ¿ya estabas casado? ala, para que aprendan ahí la raza, yo me casé joven, 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 oye ahorita ya no se casan, ya ni se casan, yo quiero, haz de cuenta que, mi hija, pues tiene con su novio 4 años, a mí sí me gustaría, ahorita, yo traigo otro chip, que viviera, que viviera con el chavo este, y que se dé cuenta, si realmente le conviene, a ella a él, antes no hombre, que esperanzas, yo me acuerdo que antes, pues, no vivían con tanta libertad, ahorita los novios viajan, y vamos a ir a Cancún, una vez fui a dejar a mi yerno, y a mi hija, y luego fueron a dejar a Cancún, y dijo, vamos a darle raya a los muchachos, porque se fueron, estudiantes y parejas, veo la maleta mía, la maleta negra, con una, con una lista, con una cintilla, verde, verde fosforescente, con mi nombre, para que no se me pierda, verde fosfo, no naranja fosfo, verde fosfo, pero, los que ya estamos, chavos rucos, o sea, tenemos buenas ideas, no quiero que se confunda, y déjame, le pongo un listón, y le puse, con la loca, para que no la puedan quitar la cintilla, y mi nombre, dije yo, esta maleta es la mía, y digo, sí, y esa, se la presté, al amigo, al novio de mi hija, y cuando se van, le dije, ¿y quiénes van? dijo, no papá, muchas gracias, y yo, ¿qué? voy a viajar con mi novio, ¿qué? así, no, ya le di permiso, ya le di permiso, no, pues se va el avión, dice mi esposa, qué padre, ¿quién fuera? ¿quién fuera a ella, verdad? El novio tan educado, tan educado, ¿qué tienes? Pensando mal, el novio es incapaz, y la va a hincar, y paz, ¿cómo? En un hotel, en Cancún, pues, ¿cómo? Pero esos son los novios de ahora, viajan y... Sí, es cierto, oye, y luego, a ver, ¿qué piensas? ¿deberían de pagar lo mismo ahora? Porque 2024 es, ahorita estabas diciendo una historia, no sé si la quieres decir aquí, pero, o sea, por ejemplo, dices, bueno, la típica, los chicos, por ejemplo, dices, oye, pues voy a ahorrar mi dinerito, para que, para pasar por mi novia, voy a pasar por ella a su casa, vamos a ir al cine, compro el combo, los tickets, y luego, si quieres cenar algo, a lo mejor pueden poner una que otra cosa, y luego la dejo a su casa, y yo me regreso. Esos éramos los verdaderos novios, los novios de antes, los novios de ahora, yo creo que de mil, uno, los novios de ahora, tan mal de la cabeza, o sea, voy a pasar por él en el carro, leo, ¿qué? O sea, la chava diciendo. mi hija, ¿qué te pasa, mija? Oye, ¿qué quieres que me pase? Oye, luego lo va a dejar al final. Lo va a dejar, pero espérame, esa es la labor de un hombre. Y luego ya se regresa sola. Se regresa sola, desde, pero ¿cómo, mija? O sea, yo cuando tenía yo, mi novia, o sea, si yo no andaba en carro de sitio, o estaba lloviendo, o sea, yo no la iba a traer a pie, pero ahora, es que ya usó su carro, le digo, mija, si no estamos en Ciudad de México, hoy no circula aquí en Monterrey, su carro lo puede usar, no, quiero ponerle gasolina, dame, para comprarle un regalo, porque cumplimos años de novios, y me toca pichar la cena, vámonos. No, no, estás mal, estás mal, de veras, o sea, están locos, están tontos, todos, todos. Te voy a hacer un ejemplo, bien práctico, yo toda mi vida juego de fútbol, todavía juego, a mi edad, 80 años, pero mira, o sea, imagínate yo, jugaba a las 8 de la mañana, y de repente, una que otra chava que te quería, esa, ah, yo te voy a ir a ver, bueno, pues tú pasas por ahí, iban al juego, tú la dejas ya en su casa, y te regresas. Y yo le decía a las chavas ahí, que estaban dando clases, le digo, ¿quién de ustedes se va a levantar, en la mañanita a las 7, hoy voy a la casa de fulanito, ah, lo voy a ver en el partido, y luego lo voy a regresar a su casa, y luego me voy a regresar a mi casa, ¿quién va a hacer eso? No me digan, y todos se quedan así serios, porque decían, no, es que hay que ser iguales, y todo, ¿quién de ustedes ahorita, ha hecho eso? Y todos se quedan serios, entonces son cosas ahí. Pero sí hay, sí hay, de que los hay, los hay, yo me, no creas que, son historias, las historias que yo cuento en Zarco, son reales, son reales, son reales, ahora de la comunidad también, ahorita, ya no te, yo sé, yo no estoy en contra de la comunidad, ¿la comunidad cuadra del anillo o qué? No, de la comunidad de LG, ya se acabaron, ni más, sí, y se acabaron en la abecedaria, la chingada, de pansexual, a mí ya me explicaron que era, que te enamoras del alma, de la persona, ¿qué es eso? ok, o sea, pensé que se venían en la panza, le dije pansexual, o panzones, dije yo, ¿cómo está el pedo? que loco, pero una sobrina, imagínate, se enamora del alma de alguien, no, no, aquí una sobrina, te la voy a describir, las cejas como María Félix, la nariza así respingadita, no salió a mí, yo creo que volvió, sus labios hermosos, de ella, sus pechos bien bonitos, caída natural, y de manguillo para arriba así, bien bonita, y las piernas de Galilea Montijo, cuando era, cuando era Galileo, cuando era Galilea que te volera, y todo, con un blanco, así, 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 así has de cuenta, el trasero como la yellow, imagínate la tristeza, bueno, pues qué le haces, ella es feliz, en el, en mi, yo bajando la guitarra de mi camioneta, hago así, lo llega y me hace así en espalda, qué pasó, mire tío, le presento a mi novia, hay que entendernos, o sea, yo no, decime que hay una jarra de agua, bueno, pero la novia, como quién se parecía, a Yaritza, hizo esencia, chavo chava, así flequillo, y hasta, como que nos caímos mal, porque me haces, tú qué, le digo, tu pollo chicken de Washington, bueno, un tiro, no, a lo mejor si me pone, porque era, era jugadora de las rayadas, esas de, ah, si trae, si trae, entonces, si patea bien, trae trabajo, entonces dije yo, no, y le presento a mi novia, le digo, si le digo, qué guapa, pues no está guapa, está fea, si le digo que qué fea, me van a poner listones amarillos, para que no entre aquí a la casa, si le digo que por qué hacen eso, peor me va, se van a venir las dos encima, pues cometí el error de decirle, y qué tal, sobrina, anda, qué te dijo, ya sé, con madre tío, y tijerea, muy bien, entonces, o sea, espérame, pero tijeras acá en el fútbol, no, no, esa tijera no, güey, o sea, yo jugué a fútbol, pero esa tijera no, la casa está atrás, no, le dije yo, pues es que yo pensaba que esa era la tijera, esa era la tijera, porque juega en rayadas, entonces le dije yo, y qué es tijerear, entonces me dice mi sobrina, dijo así tío, así empezó, entonces no me quedó más que apoyarla, y decirles, pues qué románticas, a ver si las grabo un día, arriba de la comunidad, oye, ya sé que tu tiempo premia, ya vamos en la parte final, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, y quiero terminar bien el programa, sin que no te quede ninguna duda, y tus preguntas, hay que terminar bien, para la raza, hay que terminar bien, oye, bueno, yo conozco Conan Vick, de hace mucho tiempo, ahí en los medios, este, cómo lidias con un hermano, que pues tiene su personalidad, o a lo mejor, ese es su puro personaje, cómo él es en la vida, este, real, o sea, pues él nada que ver, porque es su cuerpo físico, está en la lucha, que también tiene mucho, o está, mucho esfuerzo estar ahí, ustedes cómo lidian en lo personal, ¿cómo es su relación? Es una persona difícil Conan, pero tiene un gran corazón, lo que él hace ahí en la televisión, pues es un, o sea, es nada más un número que le dan de, de malo, de rudo, pero sí, él sí tiene un gran corazón, también tiene su carácter, pero como todos, está muy loco, a mí me encanta mucho convivir con él, y con mi comadre Aide, y su hija es mi, mi ahijada, soy su padrino de primera comunión, y mi esposa, entonces, bien gustosos con toda la familia, pero de que si es difícil, de que si es complicado, a ver, porque un ejemplo, porque es difícil, pues porque de repente, él se aferra, a una cosa, y nada más él está bien, y luego ya no te deja hablar, en una discusión, y se chingó, nada más él, hace esos cerrones, y así, 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 como se pone en el canal, así como se pone en el canal, así de, de necio, y de repente se pone también así, yo no veo el canal, pero mi mamá sí, o sea, mi mamá es la típica señora sidua, a multimedios, que está ahí, pum, 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 pero no, yo no lo veo, pero, pero si lo conozco él, yo no lo veo por respeto a mi esposa, porque, hay cosas muy feas, no, pues le vienen encueradas las viejas, para qué, o sea, y luego estoy viendo a mi hermano, y está platicando, de que no, que no, que sé qué, que la gaviota, y luego llega una muchacha, y le empieza a agarrar, o sea, y atrás de Conan, o sea, enseñando los pechos, por respeto a mi familia, nada, pues no, de cambio, oye, lo que te decía, back, así unos 10 minutos, este, que no se me vaya, que es bien importante la labor, es tuya, de los comediantes, de sacarnos a los godines, por así decir, del día a día, porque tenemos mucha presión, presión económica, presión laboral, presión a lo mejor de los compañeros, presión social, entonces, es un refrigerio, la comedia y el reírse, esta persona, este, Pablo, si nos estás viendo ahí, Pablo me dice, yo estaba pasando por un momento difícil, en mi vida, o por, por una situación, pesada, fui, me tocó en el unicornio ver a, pues Aldo, ¿ya? Haz de cuenta que el estrés que yo tenía, las preocupaciones que yo tenía, bajaron considerablemente, entonces, fíjate hasta dónde llega la, la importancia, Aldo, de ustedes, en la comedia, la terapia, la terapia, la terapia, para tu alma, para tu físico, para tu salud, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿De la contribución que ustedes hacen? A la sociedad. Es bonito, pasarla bien, definitivamente, el ver a un comediante, y, verlo más que nada, hacer comedia, hacerlo en, en una imitación, porque también tienen su chiste, los imitadores, pero no te causan, tanto, tanto impacto, ahorita no, en mis tiempos, sí, los imitadores, Igles, Rolfo Sebastián, Raúl Valle, todos ellos que imitaban, Flavio, buenos, pero ahorita te causa más impresión un comediante, un estandopero, entonces, cuando entras al mundo de esa persona que está en el escenario partiéndosela, es muy bonito, llega el momento en que ya los haces tuyos, están en tu mundo, y eso es bonito. Claro. Una vez conté un chiste yo de, de humor negro, bueno, de una persona que iba, un cortejo, sí, y atrás del cortejo, fíjate el problema que me metí yo, que me sacaron pistola, atrás, si está buenísimo está, atrás, el cortejo atrás de la carroza, y un niño llorando, todos llorando, llorando, Santa María, y rezándolo, que es el Padre Nuestro, las Aves Marías, que estilo, y protégelo, y cúbrelo, y escúchalo, y lo que tú quieras, va, está, está. Entonces iba un niño, agarrado a la defensa, en la carroza, y gritaba, no te vayas papá, no te vayas papito, no te vayas papá, te necesito. Ah, no, dije yo, si me haces, y se para un señor, y dice, no hombre, mira acá, se para enfrente de mí, mira, mira la piel, mira, me dice el señor, yo he visto a personas, que se tiran allí, cuando ya están en lo que es el entierro, ahí, que están ahí escarbando, están bajando el ataúd, la tumba, se tiran, gente que se, que se, yo me quiero ir contigo, y pa, se va, digo el señor, 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 permítame, y el señor, se siente, y sigue escuchando, y el niño, papá, no te vayas, te quiero mucho papá, te quiero mucho, te necesito, y otra vez, de repente, se cae el niño, y se pega en la cabeza, en la calle, una señora lo levanta, y dice, quítate, quítate, no, pero ya, mijito, ya, por favor, entiende, suélteme, usted no entiende mi dolor, y luego otra vez, papá, no te vayas, se bajó el chofer, que venía, en la carroza, y al niño lo agarra, y lo carga, y lo maltrata, le da un cachetadón, pero no creas fuerte, nada más le decís, pas, ya, ya está bien, ya, dígale a su mamá, porque le decía el niño, no te vayas, papá, dígale a su mamá, que luego me reporto con ella, o le decía, no te vayas, yo te necesito, y era por la pensión, saludos para los que no cumplen, con la pensión, acuérdense que tienen niños, y tienen hambre también, pero por ese, la persona, y eso me pasó ahí en el Lomero, en el bar de Samuel, ahí abajo de la macroplaza, donde era estacionamiento ahora, y se va, viene el señor y me apunta, y dice, no se hable, a la madre, por eso, de la muerte, no se burle, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a contar, y no lo volví a contar, ahorita, hasta ahorita, pero es una experiencia, nada más, que loco, oye no, mi respeto, saldo, este, por la situación, obviamente ya la has acotado, en otros programas, este, tu familia anteriormente, fue un periodo muy, muy complicado, yo creo que esos años, aquí en todo México, digo, hablando de eso, este, mi respeto es para ti, este, igual ya no voy a andar mucho en eso, porque pues ya lo has hablado, en otros programas, pero al día de hoy, cómo te sientes al respecto, no más te sientes bien, ya te sientes en paz, o cuál es tu estatus, me siento a gusto con mi trabajo, me siento bendecido, porque pues, cada vez trabajamos más, pero, en otros, en otras ciudades, yo voy a trabajar, a Durango, voy a Chihuahua, voy a trabajar también, en Sinaloa, en La Reynosa, en Culiacán, Sinaloa, voy a Labaneros, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Saltillo, en el bar de Alan Saldaña, entonces, a Querétaro, al Corral de las Comedias, en ciertas fechas, no, no tengo, no mucho conocimiento de que, de fechas, nada más sé que el día 16 de, de este mes, voy allá para Querétaro, y se va a poner bueno allá, en Querétaro, pero, bendecido, y afortunado, de que la comedia, cada vez esté más de moda, es bueno, es muy buena la comedia, es una terapia excelente, para los problemas, para las personas que traen ansiedad, para las personas que traen problemas, hasta de, enfermedades terminales, cáncer, o sea, les alarga la vida. ¿Tu estilo no es, el de agarrar a la gente, y sobre eso haces el show, meramente, o no? Digo, porque ahorita yo he visto varios estilos, de gente que dice, a ver, pásele usted, pásele, y haz de cuenta que, es muy complicado, estás jugando con, con fuego, porque hay gente que, como la que dices, te sale, imagínate que lo agarras en un mal día, entonces, si tú no tienes un show preparado, y nomás dependes de la gente, que está ahí, pues sí está bien complicado, a mí me ha tocado estar en eventos, que dices, no, yo digo, que es mejor una comedia, demostrar el talento, en el escenario, demostrar el talento, una cosa es, que tú puedas usar herramientas, una que otra, ser gracioso, y otra cosa es pegarle, de gracioso, sin embargo, hay gente, que hace dinámicas, hace muchas dinámicas, con la gente, y la gente se lo compra, la gente se lo aplaude, como por ejemplo, tenemos al mejor, al mejor payaso, del mundo, considerado como, el mejor payaso del mundo, el más viral, el más exitoso, el más exitoso, del momento ahorita, ¿quién es? a ver, Brincos Dieras, pero yo no haría, lo que él hace, yo no haría, la gente no me lo compra, y está pegando, y está de acuerdo, que está pegando, porque yo nomás, una vez dije, voy a poner un video, de este chavo, oye, estaban ahí, pues las señoras, ¿saben lo que pasan? señoras ahí, como que están bien listos en eso, pero yo quería ver chistes, y a la madre, pues nomás estaban las señoras ahí, digo, pero si está pegando mucho, pero yo lo iría a ver, la verdad, pero para ver, pues tanta vieja loca, bueno, la mejor está saladeada, que se prestan, pero se prestan, para que él, los agarre de show, ya van a predispuestos, a eso, pero él hace el show, con la gente, yo no, a mí me gusta, estar en el escenario, y yo no, yo no hago dinámicas, he hecho dinámicas, de quién canta mejor, quién baila mejor, les pongo una canción, de Celso Piña, o les pongo un reguetón, a ver qué mejor voy al bote, y luego se va a llevar esta lavadora, y me pongo a cantar, hey, y me pregunto, si tengo mucha novia, y empiezan a mover el bote, y a esa le entregó la lavadora, pero ese tipo de dinámicas, pero lo que hace él, es muy de él, la gente se lo compra, la gente lo quiere, muy bien, y así como está él, hay varios también, está Cupi, hay varios, varios, varios que hacen dinámicas con la gente, y la gente se los compra, se los aplauden, pero es otro tipo de comedia la mía, oye, ya para cerrar Aldo, ahora sí, muchas gracias por estar viendo, este programa, y me gustaría que, que se suscriban al canal, para que vean mejor contenido, y nos digan, quién quieren invitar, y tu perfume, dolía hasta 60 metros, yo creo que, el perfume, te bajaste, y lo, ala, soy muy pasión, a los perfumes, tengo en mi casa, ¿cuál es ese? ¿puedes decir? el que traes el día de hoy, yo voy a sacar mi propia marca, voy a sacar mi propia marca, ¿cómo fue el testeo? ¿tú lo hiciste o qué onda? yo, yo, yo uso tres perfumes, originales, y puros cítricos, ok, yo no puedo decir, qué perfumes son, porque a mí no me gusta, que nadie huela como yo, los mezclas nada más, los mezclo, hago las mezclas, dos disparos, paz, y lo, digo, dos disparos aquí, uno, uno, dos, uno, dos, y lo, otros dos disparos, de otro perfume, uno, dos, uno, dos, la guasina nada más, donde hay las palpitaciones, son tres perfumes, son puros cítricos, pero el último, yo hice mi propio aroma, que es el que tú estás oliendo, y yo creo que voy a sacar mi propia marca, ok, porque a mucha gente me pregunta, oye Aldo, ¿qué perfume traes? entonces, yo nada más les digo, son puros cítricos, súper bien, y yo uso, mandarina, nunca lo he dicho, eh, mandarina, o puedes dejar uno, secreto, ah, yo voy a dejar secretos, yo, yo, yo son como unos siete, los que yo pongo, pero puedo decir, mandarina, bergamota, ¿cómo? ¿qué fue la primera? sí, o sea, mandarina, bergamota, una pequeña cantidad de pacholi, y hasta ahí llego ya, ya, pero son otros cuatro más, fíjate, yo, yo ahora que estuve allá en Guadalajara, eh, llegué ahí, y dije yo, bueno, pues, ¿por qué estar mezclando? ¿por qué no hacer mi propio aroma? lo tiene este, creo que Guillermo Ochoa, allá en Guadalajara, la empresa está, creo que se llama Perfumandia, ya, entonces dijeron, sí, podemos hacer su propio aroma, pues me lo hicieron, pero hay mucha gente que me dice, oye Aldo, ¿qué onda? o sea, tú estás hablando de cien metros, que olía yo ya perfume, no sé, en serio, sí, sí fueron unos ochenta metros, o sea, que yo pueda, y olió, hay que entender que estamos aquí en la sierra, sí, al aire, al aire un poquito libre, al aire libre, verdad, pero sí, sí, Franco Escamilla, este, eh, Maisel Azar, estaba enojado, di, qué perfume, di, qué perfume, le digo, no, te voy a decir, pero sí, sí uso tres perfumes, son puros cítricos, y los cítricos son más para el tiempo de calor, pero yo los uso siempre, en tiempo de frío, ahorita es frío, ahorita es frío, pero sí, sí está interesante, espérenlo, el, el, el perfume va, va a tener mi marca, mi propia marca, y como Aldo Show, no, la verdad, sí, pues bueno, muchísimas gracias Aldo, eh, un gustazo tenerte aquí presencialmente, verdad, al contrario, oye, tu apellido, Agramón, ahí está, mira, ahí está atrás de ti, Agramón y compañía, para que le vea la raza, Agramón, dije yo, déjame que lo diga, y este Agramón, ¿de dónde viene? Eh, se supone, bueno, es de España, mi abuelito es blanco, era blanco, de ojos y verdes, así, pero ya ocurrió el mestizaje aquí, ahora en México, y aquí estamos, pero sí, hay muy poquitos Agramón aquí en México, pero tu mamá de aquí, digo, tu abuela de aquí de México, ella, mi abuela es de México, mi abuelito tiene descendencia ahí, de España, ya está, Agramón, no, pues es un placer para mí, que me hayas invitado a, a este programa tan digerible, y con gusto, cuantas veces me invites, y podemos platicar, y de repente, ahí sabes que, vamos a armar la polémica de la comedia, el por qué, es más difícil hacer, este, reír que, que hacer llorar, igual yo te caigo, yo te caigo algún lugar que tengas, para que no, sí, con gusto, pero no es cierto eso, para el que no tiene talento, yo no creas que me siento yo, guau, talentoso, pero se le hace más fácil decir eso, tú ponme a mí, en un lugar donde esté difícil, y a mí me encanta, en ese, ya te vi en ese lugar, en esa situación, que estaba así, me tocó también otra situación, así rápido te digo, en el Club de Leones, en el año 2000, en el Club de Leones, de, Linares, había 600 gentes, sin reírse, y dale, dale, y a mí me encanta, o sea, a mí me, a mí me encanta la gente difícil, te gusta jugar de visitante, por así decirlo, a mí me encanta eso, entonces vas, empiezo a lanzar cartas, la peregrinación, Macallan, rutina de novios acasados, borrachitos, dinámicas, nada, ni las dinámicas participaban, ni nada, en el momento de ir a cobrar mi sueldo, estaban peleándose la mesa directiva, ¿por qué? Pues porque tenían problemas de ellos, no sé qué tipo de problemas, no, 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 eran los del club, los socios del Club de Leones, socios del Club de Leones, y no sé si fue en el 98 o 2000, a lo mejor ahí, a la gente que, cuando jugaba el matador en Tigres, y se armó el pedo en grande, y ve a cobrar, yo tenía que cobrar mi sueldo, yo ya había trabajado, pero no, ahí no salí adelante, no lo logré, no lo logré, o sea, son shows contadisisisísimos, yo te puedo decir que de, 30 años, me estás haciendo viejo ya, de 34, 35 años que tengo yo trabajando en la comedia, si son 5 eventos, son muchos, que me había ido mal, ya, o sea, son contadisisísimos, entonces le busco, y cuando me va mal en un evento, si yo batallé 15 minutos, yo les regalo esos 15 minutos, en lugar de hacer mi hora, ahora 15, porque yo batallé 15 minutos, para recuperar, son 15 minutos, que no valieron para mí, ni para la gente, volteo a ver con mis músicos, le digo, me voy a quedar más tiempo, cuando ya la gente está conmigo, ya, ahí están con su cara de jeta, me vale madre, tuca ferretti aquí, así es, hay que me busquen en Spotify, como Aldo Show canta, en Spotify, en Spotify, yo estoy como Aldo Show canta, con 16 temas, y vamos a subir otras 16 temas más, yo creo que a partir de, 8 o 10 de febrero, y tenemos 80 temas más, voy a cantarle también a Dios, a la Virgen María también, entonces vamos a grabar, unos temas muy interesantes, para que la gente, los coros, o una misa, este, que pongan mis alabanzas, o un difunto, entonces ahí canto, ahí voy a estar cantando yo, y pueden poner mis canciones, va a estar padre, bueno. ¿Y quieres cantar en misas, o si una misa? Yo canto en misas, yo tenía un apostolado, ahí en Domingo Sabio, no te digo que por eso, te digo que no hago yo daño a nadie, y luego de repente me dicen, oye qué pasó, y la gente soy el malo, yo tenía un apostolado, en Domingo Sabio, y no por eso significa que sea un santo, porque todos tenemos nuestros errores, los pecados, y lo que tú quieras, somos humanos, pero ahí duré yo 16 años, nada más, 16 años ahí en el Domingo Sabio, cantándole ahí a, a servidor, a Dios, y no cobraba un peso, entonces, ahora sí, me contratan por una misa, y, pues yo no les cobro mucho, yo les cobro 10 mil pesos, solo con mi guitarra, cuando me dicen, oye, en sonido, un tecladista, y ya les cobro 12, equipo y todo, pero sí, la gente, mal de la cabeza, ni yo me contrataba, pero la gente sí me contrata, he tenido misas, de difuntos, de bodas, no sabía, no sabía, no sabía, 15 mil por un coro, no hombre, ya te lloré, la misa difunto, no me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir, a un lugar, que no voy a sufrir, no me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir, no tengas miedo, si no me digas adiós, son cantos, de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de Martín Valverde, católico, o sea, que vienen siendo el mismo Dios, verdad, pero hay unas canciones de la Virgen, también que voy a cantar, muy bonitas, no quiero que me excomulguen nunca, porque pues, me toca a mí, y me tocó cantarle a Ricardo Cañón, y Ricardo Cañón no era católico, era cristiano, no pasa nada, pero llega el pastor, y me dijo una señora, que va a cantar, le dije, señora, no se preocupe, todo está bien, pero ya se puso de acuerdo con el pastor, le dije, no, según a lo que esté hablando ahorita, en las alabanzas, en el sermón, según a lo que él hable, yo voy a cantar, canté, yo te extrañaré, canté, no me digas adiós, canté cara a cara, y el pastor, contentísimo, cara a cara, una canción hermosa, luego nos ponemos de acuerdo, bueno, entonces, jamás o Israel, nada te creas, pero yo, yo estoy puestísimo de repente, o sea, podemos estar aquí 20 horas, y yo, puedo platicar contigo tantas historias, pero lo que sí, es de que, yo sigo grabando, canciones, baladas, soy baladista, voy a grabar con mariachi, voy a grabar con trigo también, y las alabanzas, las voy a cantar también, pero las alabanzas son para, o sea, para, católicas, claro, católicas, 100% católico, apostólico, romano, pero, pues a los cristianos, también les gusta canciones de Dios, claro, por la melodía, muchísimas gracias, esto fue, Agramor y compañía con Aldo Show, nos vemos a la próxima. Agramor y compañía con Aldo Show,